Porque a cada una de estas concesiones la hice pidiendo el consejo de Dios. Trabajé miles de horas en más de 7.000 expedientes y solamente atendí 5.000. Para el expresidente de la república la suerte estaría echada, y esta vez ni Dios, quien según asegura fue su principal asesor durante su segundo gobierno, podrá salvarlo. Las conclusiones a las que llegó la megacomisión, presidida por Sergio Tejada, son contundentes y Alan García Pérez podría ser acusado constitucionalmente por haber infringido seis artículos de la constitución política tras otorgar beneficios penitenciarios a condenados por el delito de narcotráfico, presumiblemente a cambio de grandes cantidades de dinero. CB Noticias logró acceder en exclusiva al borrador del informe final del grupo multipartidario sobre los llamados narcoindultos. Las conclusiones que han sido plasmadas en este cuadernillo de más de 150 hojas serán expuestas ante el Congreso de la República y también serán debatidas en los próximos días. La megacomisión concluyó como se observa en esta página que García Pérez infringió los artículos 39, 43, 45, 44 y los incisos 1 y 9 del artículo 118, al comprobarse que participó en la entrega indiscriminada y hasta excesiva de indultos y gracias presidenciales, aprovechando presuntamente su cargo de jefe de Estado. Sin duda el propio Alan García y personas de su entorno, así como simpatizantes quienes sospechan lo que se le viene al exmandatario, en los últimos días han arremetido en contra del presidente de esta comisión, Sergio Tejada, que ha sido víctima de denuncias que involucran a una menor de edad de quien sería el padre biológico. Y es que lo descubierto por la megacomisión es francamente para preocuparse. Pese a que Alan García sostuvo que no indultó a nadie, que no mereciera estar en la calle, los datos de este grupo de trabajo son contundentes y revelan que 4.246 gracias presidenciales fueron entregadas durante su gobierno, de estas 3.207 fueron para presos por narcotráfico y 400 por tráfico de drogas en su forma agravada. En la gestión de la ministra Rosario Fernández entregaron 2.165 con mutaciones, mientras que cuando Aurelio Pastor fue el titular de esta cartera hubieron 1.692 beneficiados, además 371 condenados quienes ya se encontraban con beneficio de semilibertad y que por lo tanto no incrementaban el hacinamiento carcelario, también fueron beneficiados con la conmutación de pena. Como se observa en estos documentos, 24 beneficiados con la conmutación de penas realizaron 80 aportes de entre un sol y 7 soles al partido aprista peruano. Incluso muchos de los indultados eran convocados por los dirigentes apristas para ser parte de las portátiles de esta agrupación política. Cuando se habla que el artículo 118 de la Constitución Política del Estado establece que es capacidad del gobierno, o que digo perdón, del presidente de la República otorgar no solamente los indultos sino las gracias, eso no es un cheque en blanco ni es luz verde, es necesariamente con las restricciones. Todo lo que se ha hecho está estrictamente dentro de la ley. Si se me hubiera propuesto por la Comisión de Gracias Presidenciales otorgar un indulto a un gran narcotraficante, no lo hubiera hecho. Para el analista Juan Gamarra, Alan García ha buscado convertirse en los últimos meses en el principal antagonista del actual gobierno y con esto demostrar que la investigación parlamentaria de su gestión no es más que una represalia. Él es el que apuñó la frase pareja presidencial y entonces poco a poco sabiendo que hay una estrategia muy coherente hasta ahora de ser entre comillas la parte contestataria al oficialismo y por lo tanto pintar la figura de que realmente él es víctima del oficialismo por ir en contra de las políticas actuales. Y aunque García ha manifestado en una serie de entrevistas que la exagerada entrega de beneficios penitenciarios era parte de una política de Estado, estas medidas no estaban contempladas. En el Decreto Supremo 027-PCM que definía y establecía las políticas de cumplimiento obligatorio para las instituciones del gobierno, además del 2007 al 2011, la población carcelaria se incrementó de 26.418 a 33.696 reos. Sostiene además el informe que se modificó el reglamento de la Comisión de Indultos y gracias presidenciales para poder flexibilizar los requisitos y las exigencias procesales para beneficiar a los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas, poniendo en la cima de esta pirámide de poder a Miguel Facundo Chinguel, quien podía recibir todas las solicitudes y seleccionar cuáles de ellas merecían seguir el trámite correspondiente. Hoy el militante aprista está preso por este caso. Aquí hay responsabilidad directa, personal, pero al margen de esta cuestión constitucional vendrían las consecuencias de carácter jurídico penal y dada la naturaleza de los hechos estaría inmerso dentro de un marco y de uno de los requisitos para aperturar proceso que es que la pena no haya prescrito. Es escandaloso, es el término exacto que genera este informe. La mega comisión asegura que los narcoindultos fueron realizados por toda una red que funcionaba al más alto nivel. Finalmente se recomendó controlar a través de una norma el carácter excepcional del otorgamiento de las conmutaciones de pena, indultos y gracias presidenciales. Tras esto solo se espera la respuesta del partido aprista, que de seguro saldrá a defender con todo a su líder. ¡Gracias!